Estudiantes de las diferentes facultades de la Universidad Autónoma Bento Juárez de Oaxaca participaron en la realización de altares de muertos y tapetes de arena en el andador turístico. En el marco de las festividades de los fieles difuntos, escolares y catedráticos de los niveles medio y medio superior, al ritmo de la banda de música disfrutaron de las tradiciones mexicanas, dedicando las ofrendas póstumas a importantes personajes oaxaqueños y prehispánicos. Que no son Oaxaca no solamente son bloqueos, es parte de esto, es la cultura única en el mundo, por eso tenemos la cantidad de turistas que tenemos, y es una fecha muy especial, tal vez no es para los muertos sino para los vivos, porque nosotros somos los que nos divertimos y comemos y bailamos y gritamos y hacemos muchas cosas que no podemos hacer en otros días. Estamos participando en este evento que organiza nuestra universidad, se debe de preservar nuestra cultura y nosotros lo hacemos, además de los valores y la ciencia odontológica con nuestros alumnos, por eso estamos aquí y ya vemos que son muy entusiastas, somos de Oaxaca, es nuestra esencia, el pueblo que sabe lo que tiene y que sabe su historia, sabe a dónde va. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.